Estimados amigos televidentes, muy buenas noches, estimados amigos oyentes, estimadas amigas que nos escuchan también a esta hora de la noche a través de Polar Comunicaciones en Conversando la Noticia correspondiente a esta jornada. Ya va avanzando el mes de septiembre, nos encontramos en el día martes 22 de septiembre del año 2015, comenzando ya todo lo que es la primavera, por cierto, que se nota acá en Magallanes, indudablemente en Punta Arenas, ya ha quedado un poco atrás lo que es el invierno, las bajas temperaturas, la escarcha, la nieve, el frío, y estamos entrando ya a esta época tan agradable acá en nuestra región de Magallanes. Y para conversar la noticia de un tema muy, muy importante, indudablemente que tiene que ver con la minería, la minería que duda cabe, la importancia que tiene dentro de nuestro país como sostén nacional, prácticamente no, y hay un seminario que se va a efectuar a contar de mañana en el Hotel Diego de Almagro, organizado por el Instituto Santo Tomás, y concretamente por la carrera de técnico en operaciones mineras. Y hoy tenemos de invitados a tres personeros muy importantes, asociados a la minería, indudablemente nos acompaña, por ejemplo, el secretario regional ministerial aquí de Minería, la duodécima región de Magallanes y la Antártica chilena, don Manuel Aravena, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches y saludos a todos. Muchas gracias, don Manuel Aravena, Seremi de Minería. También nos encontramos por acá con personeros que llegan desde Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, don Emilio Castillo Dintrans, analista de Estrategia y Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muy amable y muy gentil por venir a esta hora también a nuestro programa de Polar y Polar Comunicaciones y también de Cochilco. Reiteremos lo que esto significa, Comisión Chilena del Cobre. Y nos acompaña precisamente don Francisco Donoso, también analista de estudio, en este caso, don Francisco, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Un seminario acá en la región organizado, decía el Seremi, por Santo Tomás y que tuvo la posibilidad de traer a estos personeros, indudablemente, que le da la relevancia que el caso requiere para este seminario, ¿no, Seremi? Tal como decías tú al inicio, la minería es muy importante para nuestro país y Cochilco, que me gustaría que explicara las funciones que para nosotros podrían ser desconocidas, pero es de alta relevancia para la política minera nacional haber tenido la oportunidad de conocerlos e invitarlos a este evento que organiza Santo Tomás a través de la carrera de técnico en operaciones mineras Estados Unidos. Primera vez que Cochilco viene a la región de Magallanes, viene a Punta Arenas y viene en el marco de algo muy importante, que es que un instituto de formación se decida a ayudar a nuestro país generando la manobra calificada que tanto se requiere. No cabe la menor duda. De hecho, por eso es que está esta carrera de técnico en operaciones mineras, ahí en el Instituto Santo Tomás. Y muy bien lo que decía el Seremi, porque es bueno que se aclare fundamentalmente para nosotros, para la comunidad, para nuestros amigos oyentes, televidentes, a esta hora, Cochilco. ¿Cuál es la función que cumple Cochilco? ¿De qué se trata Cochilco? ¿Hace cuánto tiempo que esto funciona, don Francisco? Bueno, Cochilco es una institución creada en el año 1976 y tiene aproximadamente, tiene tres funciones principalmente. Una función de estudios, estudios de mercado, de poder proyectar, estimar cuáles son las tendencias del precio del cobre, que, bueno, como todos sabemos, el cobre es un producto muy importante para la economía nacional. Sin duda. Y además Cochilco también tiene la función de asesorar al Ministerio de Minería para la determinación de políticas públicas en el sector minero. Esa es una función, la área de estudios. Y otras dos funciones que tiene Cochilco, que son muy relevantes también para todo el país, son la función de evaluar y aprobar los proyectos de inversión de Codelco, de Codelco Chile y de Nami. Entonces, como todos sabemos, bueno, Codelco es una empresa estatal es más importante del país, que le aporta al país con muchos ingresos a través de tributos, por lo que Cochilco está velando porque los proyectos de inversión de Codelco tengan, digamos, la mayor calidad posible. Y la otra función también que tiene Cochilco relacionada con las empresas estatales, Codelco y Nami, es la fiscalización a estas dos empresas. Justamente Cochilco tiene que velar por qué estas empresas cumplan con todas las normas y procedimientos en forma adecuada. Por eso es una labor muy relevante la que cumple Cochilco a nivel, digamos, en el sector minero. Bueno, exactamente, realmente muy, muy relevante desde 1976, lo ha señalado don Francisco, que está funcionando esto. Y entonces, y el Ceremi señaló, hace un ratito atrás, eso me quedó en el pensamiento, que llega por primera vez aquí a Magallanes, funcionando esto desde 1976. ¿La minería magallánica tiene relevancia, digamos? Bueno, ustedes, bueno, si bien es cierto, tienen que ver con estudios de mercado, evaluar proyectos, fiscalización, Codelco, etcétera, en Nami. ¿Por qué no habían llegado antes, digamos, a Magallanes? Bueno, el Ceremi nos ha contado mucho hoy día de cómo la importancia relativa que tiene la minería en Magallanes. Sin duda. Metálica, no metálica, las diversas faenas que están acá, la importancia de NAP también, que muchas veces la disociamos un poco de lo que es minería, pero es realmente minería. Y bueno, nosotros como Cochilco estamos en un plan de poder salir a más allá de las regiones, nosotros generalmente estamos visitando regiones, pero al norte, donde se realiza otro tipo de minería. Claro, claro. Entonces nosotros de ahora, hace un par de años, estamos tratando de irnos hacia el sur, básicamente. Entonces, que es bueno que tengamos este momento, quizás como mencionaba Ceremi, de venir por primera vez acá. No, indudable, indudable. Muy relevante. No es solo un valor, esperamos que lo que podamos entregar nosotros como información, como datos, sino también es para nosotros. Nosotros nos da una mirada de saber lo que está pasando acá, de ver qué manera las políticas centrales pueden empezar a asociarse a las necesidades regionales. Entonces esperamos también que de esa manera también tengamos esa comunicación y que sea constante. Exacto. Que esa no sea, esa vez que quede para que no se repita. La idea es que se vuelva a repetir. Indudable. Me parece de verdad muy importante y justamente, bueno, el Ceremi ha de ratificar. Usted lo señaló también, indudablemente, lo que significa la relevancia de Magallanes con NAP, la minería acá, en nuestra región de Magallanes. Y es curioso porque lo trae el Instituto Santo Tomás. Sin embargo, creo yo, Ceremi, que como bien decía acá don Emilio, de ahí en más, ¿no es cierto?, este contacto más fluido seguramente. Absolutamente. El Ministerio de Magallanes creo que por primera vez hizo un esfuerzo con nosotros, los Ceremi de las 12 referencias que hay presencia de la Secretaría. Nos llevó a conocer a Cochilco, cosa que no había sucedido anteriormente. Era un afán de un ministerio tan centralizado como el nuestro, de dar una mirada regional. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Francisco, al jefe de división y al vicepresidente ejecutivo. ¿Vicepresidente se llama, no? Sí, vicepresidente ejecutivo. Y a todos los jefes y pudimos conversar acerca de las funciones, de otras funciones que tiene por ley asignada la Comisión China del Cobre, que no solamente cobre, como decía al principio. Entonces eso ha significado de que han podido ratificarme ellos que necesitan también tener unas miradas regionales. Porque lo que dijo Emilio es muy importante. Hay que retroalimentar hacia las políticas públicas que se elaboran a nivel central. Exactamente, claro. El ministerio es la suya. Cochilco es el gran aporte aquí técnico para la discusión de algunas leyes o de algunas políticas. Y nosotros en Magallanes les explicaba que tenemos una minería distinta, histórica. Les explicaba yo, Puntranes se asienta como ciudad por el carbón. Efectivamente, claro. Por un inace por el oro. Puerto Natales también se asienta por el carbón, en este caso el del río Turbio. Y, o sea, hemos tenido una historia minera. La vocación podría ser de que hoy día podría estar un poco en el estredicho, pero nuestra minería es no metálica, esencialmente. Efectivamente. Salvo la experiencia de Guterrón y de la madera de oro, es no metálica en lo grande que producimos. Y son precisamente aquellas cosas en las cuales la norma nacional no ha tomado tanto en cuenta. Pero sí se necesitan algunas políticas para que podamos fomentar de mejor manera esto y las máximas preocupaciones de nuestro ministerio es que estas cosas se hagan con seguridad. Aquí tenemos el Senaje de Minas hace tres años acá recién. Sí, claro. Antes estaban Concepción y venían bastante poco para acá. Efectivamente. Hoy día tenemos una política de fiscalización mucho más efectiva y directa y de mucho contacto y conversación con las empresas ayudando a prevenir los problemas y a sobreponerse a las cosas que puedan ocurrir entre ellos de una manera muy conversada entre la autoridad y la empresa que tiene la obligación de cumplir la normativa. Esa es la mirada del ministerio acerca de esto. Así que a mí no me cabe la menor duda que Cochilco va a seguir participando. De hecho, hacia la Secretaría de Minería de Magallanes ha sido un gran aporte precisamente a la división donde trabajan ellos dos. Cómo no. Mucha información técnica relevante. No cabe la menor duda, analista de estrategia, políticas públicas y también de estudio. Don Francisco, ¿cómo se gesta esta invitación? Digamos, bueno, se la hace llegar el Instituto Santo Tomás, va a haber un seminario, usted va a exponer junto a Emilio, van a participar de talleres. ¿Cómo va a ser la modalidad de trabajo? La modalidad de trabajo va a ser un seminario que se va a realizar mañana en el Hotel Diego de Almagro, organizado por el Instituto Santo Tomás, que justamente, como comentaba aquí el Ceremi, está creando una carrera técnica. Y, digamos, cómo se gesta, digamos, este apoyo de Cochilco a este seminario fue principalmente por la gestión del Ceremi. El Ceremi realizó las gestiones allá con nosotros en Santiago y nos pidió que pudiéramos apoyar aquí al Instituto Santo Tomás, que estaba, digamos, creando esta carrera nueva, estaba, digamos, entrando en el sector minero, que es un sector, digamos, muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel regional, acá, como bien se ha mencionado en el tema de la minería no metálica, minería al carbón. Efectivamente. Me gustaría decir algo, ¿verdad? Sí, por favor, por favor. Yo ya se lo dije a Ninel. ¿Ya? Y me gustaría decir que con extensas gestiones y difíciles gestiones del Ceremi logramos esto, pero la verdad es que fue una llamada telefónica y totalmente dispuesto a venir. Ya, 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 perfecto. No, fue una disposición total. Todo muy ágil. Sí. Y buena disposición, además, indudablemente, para llegar aquí hasta Magallanes, así que nos alegramos mucho por aquello. Ahora, algunas referencias, yo imagino que sí, por referencia en torno de la carrera de técnico en operaciones mineras, además que esta carrera existe en otros lugares, obviamente en Chile también, ¿cierto, Emilio? ¿Y qué es lo que se espera de este seminario? ¿Obtener algunas conclusiones, seguir el vínculo, ver cómo debe estar preparado este técnico, no sé, en operaciones mineras para luego entrar al campo laboral, Emilio? Bueno, yo creo que la idea aquí es empezar a tratar de tener esta primera visión de lo que es la minería de manera general y también cómo tiene algún impacto, alguna llegada a lo que es Magallanes. Eso yo creo que es la primera visión que debería estar del técnico de operaciones mineras. Y bueno, yo creo que vamos a contar con visiones bien amplias del experto minero. Va a haber gente de NAP, bueno, nosotros en Cochilco, gente en Sernagio Min. Me parece que va a ser bien amplio como va a tener una visión de lo que es la minería total amplia de lo que puede ser a este ambiente regional. Claro que sí. No solamente enfocado a un solo tema. Efectivamente. Y en este sentido, Ceremi, bueno, ya sabemos la importancia que tiene la carrera, la importancia que tiene la minería acá. En Magallanes se ha planteado esto de mantener el vínculo, ¿no es cierto?, con Cochilco y por consiguiente también algunos objetivos seguramente a corto plazo, mediano plazo, a nivel regional, digo yo, más allá del seminario. Una de las cosas que es importante es que toda la gente de la minería sepa, sepa de que por mucho que nuestro sistema actual ponga en manos de los privados la ejecución de la iniciativa de minería, el Estado tiene mucho que decir aún. Por lo tanto es importante que vean que instituciones como Cochilco están pendientes de dos ejes que son centrales. Las políticas públicas que hablábamos en el fondo tienen que resumirse en la facilitación pero el cumplimiento de las normas que van apareciendo a lo largo del tiempo. Hoy día hablamos de normas ambientales que no existían 20, 30 años atrás y de una relación con las comunidades como con los indígenas que funcionan de otra manera. Eso por un lado. Y lo otro es que también tenemos que ser capaces de generar esa mano de obra calificada que hoy día está demandando el sector minero. Y ayer le decía a Joan Ingen que no debe extrañar que en Punta Arenas, al fin de nuestro continente, al principio de nuestro continente hay una cara de técnicos mineros destinada a generar mano de obra, no solamente para la región, sino que para todo el país. Exacto. Y eso es sumamente positivo porque la cantidad de técnicos en esta área que faltan es impresionante. La misma presidenta Bachelet en su programa decía la cantidad de 200.000 personas en 2025 técnicos calificados. Eso es un muy buen número. Sí. Y vamos a cooperar desde acá y además también vamos a proveer las capacidades como para que se entienda cómo se desarrolla la minería localmente porque la minería, el petróleo es absolutamente diferente a lo que conocemos normalmente. Así es. Así es. Y muy importante lo que usted menciona, Ceremi, claro, esta mano de obra, ¿no es cierto? Claro, porque el técnico justamente falta efectivamente no solamente la minería, sino que realmente a nivel nacional en varios ámbitos, en varios ámbitos, claro. El tema educacional, ¿no? Exacto, porque hay una mirada a veces, ¿no es cierto?, a propender a lo que es la profesionalización. De ahí que se acaba todo. No, pues, no, no, no. Y estas son, digamos, posibilidades que tienen también los jóvenes una vez de egresar, de incorporarse además a un mundo laboral que es bastante positivo, digamos, bueno, y que incluso le puede demandar muy buenas ganancias incluso económicas, ¿no? Exactamente. Justamente este tipo de carreras en general tienen una muy buena remuneración en el sector minero. La industria minera, como todos saben, es uno de los sectores que mejor remuneración les entrega a sus trabajadores, calidad de trabajo. Entonces es muy importante que la región pueda contar con Punta Arenas, pueda contar con este tipo de técnico que está entregando el Instituto Santo Tomás. Exacto. ¿Quiénes más van a...? Bueno, lo decía un poco Emilio hace un rato atrás, Seremi, pero va a estar entonces en AAP, alguna otra parte del gobierno, parte de la Seremi, ¿aquí quiénes más van a...? Sernagio Min. Sernagio Min, ya. Claro, claro que sí, salud, claro que sí, medio ambiente. Medio ambiente. Y esperemos que en el futuro pueda haber otro taller, otro seminario, porque tal vez antes pasaba de que no estaban muy acostumbrados a visitar la autoridad fiscalizadora, sobre todo acá en Magallanes. Exacto, claro, claro. Pero eso cambió, porque nuestra sociedad ha cambiado y demanda esa presencia mucho más. Entonces la relación entre el trabajador que está haciendo su trabajo tranquilo, que venga alguien a preguntarle, tal vez no le guste mucho, pero tiene que acostumbrarse a que las cosas son así. Y se pueden hacer de las dos de esa manera. Entonces, bueno, desde que al principio el estudiante sepa que se enfrenta a eso, si no va a ir a llegar a manejar un camión y olvidarse que existe el mundo después de eso. No, lógicamente. Es generar un estilo de vida, porque es una vida sacrificada mero, para ganar dinero, para ganar remuneraciones, pero nos plantea cosas diferentes. Efectivamente. Bueno, ha cambiado, digamos, la realidad minera de un tiempo, esta parte, digamos, ha evolucionado absolutamente en nuestro país. Ahora bien, Seremi también, aparte de quienes van a participar, ¿esto es exclusivamente en el día de mañana? Solamente mañana, mañana y tarde. Ya, perfecto. ¿Nos podrías indicar? ¿Comienza a las ocho y media? Sí, a las ocho y media comienza la agreditación de las personas que van a participar, porque va a haber un diploma al final, eso me he contado, pero como te digo, yo no soy el organizador. Ah, perfecto, perfecto. Sé que mañana y tarde, yo ando con mis colegas de Cochilco acá, un poco explicándoles también, he aprovechado de explicarles cómo funciona nuestra minería acá, lo tan distinta que es, básicamente no metálica, pero tan distinta que es, incluso en sus procedimientos, en sus fiscalizaciones y en su cultura también, que es importante apreciarlo. Entonces, y ahí se vuelve mañana, llegaron hoy día, pero se vuelve mañana, así que habrán algunas otras cosas que hacer, nosotros vamos a estar toda la mañana en el seminario, y yo iré en la tarde después también a compartir el cierre. Efectivamente, es decir, mañana, mañana es el día, mañana y tarde, en el Hotel Diego de Almagro. El Hotel Diego de Almagro, sí. ¿No? Este seminario organizado por el Instituto Santo Tomás y que de paso, bueno, está abriendo la puerta para este vínculo con Cochilco, que me parece tan relevante. A propósito, me gustaría aquí también, porque ustedes tienen mucho que ver con esto del estudio de mercado, del tema del valor de la divisa, ¿no es cierto?, del cobre, ¿no es cierto?, evaluar y fiscalizar Codelco, ¿no es cierto?, instituciones como Enami también, me decía. Por consiguiente, sería bueno también preguntarse, porque se habla, ¿cómo se dice Codelco? Codelco es el sueldo de Chile, ¿ah?, o es el ingreso del fondo de Chile, ¿cómo está funcionando ese fondo? ¿Ustedes fiscalizan además? Y además hay allí, saliéndome un poco del tema. No, no, es buen tema, es buen tema. De hecho, voy a hablar de eso mañana también. Ah, porque hay también allí sindicatos que también son muy poderosos, evidentemente, y cuando hay huelga, digamos, que va a la escoba ahora también, se ha planteado esto otro, de que siendo empresas estratégicas, por ejemplo, ya no pueden entrar a ese tipo de movilizaciones, en fin, ¿cómo lo ven ustedes como fiscalizadores este tema? Don Francisco, ¿no? Don Francisco, sí. El tema, principalmente nosotros como fiscalizadores no tenemos el ámbito de la fiscalización laboral, esa injerencia. Más que nada, fiscalizamos las inversiones que hace la empresa y que se estén cumpliendo las normas y procedimientos internos de la empresa. Ese es nuestro ámbito de acción y fiscalizar también la parte contable y financiera de la empresa para que efectivamente estén bien registrados todos sus valores. ¿Y qué tal está eso, don Francisco? ¿Cómo anda? ¿Bien? Claro, según lo que nosotros hemos identificado, efectivamente la empresa en general cumple las normas y políticas y procedimientos que se han definido. ¿Cuánto tiempo realizan fiscalizaciones? Son fiscalizaciones permanentes y a diferentes áreas de la empresa. Entonces son fiscalizaciones transversales y son permanentes y tampoco son aleatorias. Entonces tampoco se revisa cada área y cada cierto tiempo, cada área de la empresa. Claro, muy importante, por cierto, porque allí está justamente, bueno, también se hace cuestión, bueno, este tema no lo vamos a tocar, pero se hace cuestión, por ejemplo, de ese descuento que se hace, ¿no? Que va al aporte a las Fuerzas Armadas, en fin, toda una temática que cruza a Codelco. ¿Cuánta gente, estimado Emilio, trabaja en Cochilco? Cochilco son aproximadamente unas 100 personas. Ah, 100 personas. ¿Están radicados esencialmente en Santiago? Prácticamente todo en Santiago. Todo lo que es Cochilco, todo el servicio está en Santiago. Ya, y se desplazan por consiguiente para realizar sus labores. Claro, todo lo que es fiscalización a las inversiones de Coelco, la gente viaja a Salvador, a Calama, al Teniente, a Bertanas, a Enami, van a las distintas plantas. Y cuando toca en Enami las fiscalizaciones a la pequeña minería, que Cochilco también hace fiscalizaciones a los programas de fomento, les toca ir a, nos toca ir a terreno a cada una de las pequeñas faenas que puede ser. Ya. Entonces también tratamos de llegar, tratamos de ampliar el espectro transversal y geográficamente posible. Claro, fiscalizan las inversiones. Así es. ¿Y qué inversiones tiene en este minuto alguna? ¿Deben ser muchas? Las de Codelco. Sí. Por ejemplo, Codelco ahora está en un plan de desarrollo estructural. Tiene los más grandes proyectos que ha tenido en su historia. Entonces están los proyectos, por ejemplo, lo que está el nuevo nivel mina de Teniente, lo que es Radomir Otomich, Chubigamata Subterráneo. Son un cambio de paradigma, incluso muchos, algunos proyectos de Andina, de Salvador, están algunos proyectos que se pueden o no materializar. Hay grandes inversiones que se están realizando en minería del lago estatal. Correcto. Y en torno de proyectos, así como muy brevemente, ¿alguno que pudiera mencionarnos proyectos específicos en que está este Codelco, un proyecto concreto? Por ejemplo, no sé, en Andina, o como usted mencionó, ¿qué es lo que van a hacer en el fondo? Bueno, por ejemplo, en Andina ahora es un proyecto que va a ser un retrabajo, se va a ver una nueva versión para estudiarlo. Bueno, es un proyecto que yo creo que es muy interesante, el proyecto Chubigamata Subterráneo, allá en Calama. Porque cambia la forma de hacer minería ahí en el norte. Un proyecto Chubigamata, una mina de 100 años. Un retrabajo abierto, claro. Un retrabajo abierto que ahora va a pasar a ser subterráneo. Subterráneo, ya. Entonces cambia la mirada de él, el tipo de trabajadores que necesita, la manera de operar, una filosofía distinta. Entonces, y la idea es pasar con algo nuevo a la vanguardia tecnológica, operacional. Entonces eso yo creo que es un cambio importante para Codelco al final de la futura. No cabe la menor duda. ¿Cómo está el precio del cobre, don Francisco? ¿Va bien? ¿Va mejorando? El precio del cobre, lamentablemente, va descendiendo, efectivamente. Lamentablemente no va bien. Y el precio del cobre, el sueldo de Chile. Efectivamente, claro. Pero, bueno, nosotros esperamos que en un par de años más empiece a repuntarse. Se espera que este año y el próximo no sean buenos. Dos años, ¿eh? Dos años, claro. No sean buenos para el precio del cobre. Principalmente porque China está, la economía china se está desacelerando. Además, también el otro, la obra gran variable que es muy relevante para el precio del cobre, es lo que pase con las tasas de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal ya está empezando a subir las tasas de interés y eso hace subir el dólar. Y el dólar, subiendo el dólar, produce un efecto inverso. Contrario, claro. Contrario en el valor de los comoditos en general. Petróleo, cobre, etc. Así que por dos años, entonces, ahí hay que estar preparado para eso. Sí, van a ser estos años, van a ser complicados. Esperamos nosotros que ya el 2017, 2018, recién empiece a tener una mejoría en el precio del cobre. Preocupante tema, porque habiendo tanta reforma también en nuestro país, las divisas no están como al alcance de la mano, digamos. Exactamente, claro. Estos dos años tan complejos por el tema del cobre. Muy bien. Bueno, queremos agradecerle. Pasó muy rápido el tiempo, muy muy rápido, media horita nomás, pero de todas maneras sirve para... ¿A todo esto puede ir gente mañana, por ejemplo, a alguien de un público? Mire, yo quiero ir a observar el seminario. ¿O no? ¿O encerrado, digamos? No me parece que sea cerrado. Ya. Se podría, alguien podría, alguien interesado. Además que no creo que mucha gente llegue, pero... Si no, que hable conmigo. Yo lo voy a ver. Perfecto. Muy bien. Y ahí va a tener ingreso a lo mejor a alguien interesado justamente en este tipo de temáticas. Bueno, queremos agradecerle mucho a don Francisco Donoso de Cochilco, que van a estar más seguido acá en la región de Magallanes. Así esperamos. Sí, analista de estudio. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. De nada, un gusto estar aquí en la región y apoyando aquí al Instituto Santo Tomás. Efectivamente, muy amable. Y don Emilio Castillo también, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable. Analista de Estrategia y Políticas Públicas. No menor, no menor. Esteban, me digo. Complejo. Muy bien. Y Seremi, bueno, un gusto haber conversado con usted en este, bueno, en esta participación suya y de los amigos de Cochilco en el seminario de Santo Tomás. Y qué bueno, qué bueno que se hagan estas cosas porque, bueno, es trascendente para nuestra minería, para lo que son las energías acá también en nuestra región de Magallanes. Minero energético, es lo que nos califica hoy día. No, el agradecido soy yo por la invitación. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Que le vaya muy bien, ¿eh? Muy gentil a los tres por haber venido. Y de esta manera nosotros estamos colocando punto final a esta primera parte de nuestro programa Conversando la Noticia porque ya tenemos una invitada, entiendo, por ahí ya presta para llegar aquí a nuestro programa de Conversando la Noticia. Hacemos un breve alto y ya estamos de regreso.